¡Hey! Muy buenas, gente. Bueno, vamos a seguir con el Dark Souls. Bueno, vamos a ver, tenemos que viajar al gran muro de Lothric. Bueno, he estado echando una ojeada por todo lo que había aquí en el santuario, pues había algo interesante para decirlo, pero no. Simplemente son localizaciones que irán viniendo después en el PC y tal. Y poco más. Ya veis que llevo la katana puesta, pero vamos, no tengo la destreza suficiente y me la quitaré. Estaba viendo los movimientos a ver cómo iban. Hay un movimiento especial que es poniéndote a las dos manos. Usamos, por la manera de la Play 4, el L2 y mirad, pulsamos L2, bueno, así en esta posición y este sería con R2. Dejando pulsado L2, pulsamos R2, que sería así, ¿vale? Y si no, R1, que sería esto. Bien, pues estamos en la zona de la Beta. Aquí no tenemos nada. Aquí es lo que vimos. Y vamos, vamos por fuera. Invocar. No, no, no vamos a invocar. Bueno, encendemos la hoguera. El camino que hay que seguir es hacia allí. Pero vamos a coger antes unos ítems. ¿Qué hay por aquí? Voy a matar a este que lo he visto. Me acuerdo de la Beta si no han cambiado nada, que por aquí me la liaron. Vale, se lo del atajo. Vale, aquí hay perros. Bien, pues es. Este tiene más vida. Coño, me da ahí malo. ¿Sí? Este no me ha habido ni. Ahí va. ¿Qué es? Uy, que me la lia, eh. Que me la lia, que me la lia. Que me la lia, me la lia ya. Cabrones. Bien. Voy confiado porque lo veo algo fácil. No es que sea fácil, pero como he estado acostumbrado a jugar todo esto, a la... A la... A su dos, a la su... He estado ahí bastante entretenido y... Gema oscura. Perno y... Vale, ya tenemos arco. Aquí nos dejamos algo. Trajamento de titanita y aspa. Vale. Ya podemos volver y... Escoge el camino principal. Bueno, ya que hemos matado a este... Palma de cadáver abandonado. Fragmiento de titanita. Perfecto. Es un atajo, sí, es un atajo. Pero más adelante. Como se dice la campana para usar el... Milagros, pues... Digo, voy a... Voy a ponérmela si tengo un punto de curación más. Tengo que empezar a esquivar porque me entra el daño, ¿eh? Me entra el daño cuando me ataca. Me entra el daño cuando me ataca. Vale. ¿No te subes? Pues nada. Vamos a ir... A dos manos. Vale, iré. Másicamente. Másicamente. Aquí no sé si me la van a ligar Pero por aquí había un arquero Creo Me la lian, me la lian Me la lian Bien, tú Bien, ahora Para que el otro no se levante de la juega Ah, ahora no te levantas, me cago en tu puta madre Los binoculares, perfecto Más cositas Claro, estos que están así No te atacan a no ser que dé el aviso El tío este de la campana, este Así que tened cuidado porque hay el que los llama a luchar Pantarona de aserto Vale Bien Pues nos tiramos por aquí Aquí no había nada más La resina de pino dorada Perfecto, para encantar el arma Pero aquí había uno tirano, sí Bien Eh, aquí hay otro Bien Bien Por aquí no me dejaba nada más, ¿no? Y arriba nada Vale Ahora me he quedado abandonado Sabía que el arquero me la Me podía dar A ver, ahora sí Vale, ya me he conseguido una lanza Vamos a correr Voy a bajarlo A la puerta Están muriendo todos Me gusta, me gusta, sí Vale, ese es un sobre Un sobre dilúmco de trampa Vamos a probarlo Vamos a probar A ver cómo se nos da Vamos a Altear un poco a esto Para no quedarnos atascados En ningún momento Bien A ver cómo le da el fuego Este no me ha soltado Este no me ha soltado, bach Joder, cómo ha matado No me ha soltado Para, ahora sí Ya está A la segunda Hacha de guerra profunda Tendríamos daño de oscuridad Vamos a subir por aquí Y abrimos esto Y ahora que estamos aquí Al lado de la De la hoguera A ver Vamos a A ver cómo funciona Bien Y ahora Si hacemos esto Vale Este es el grito De Aquí está mi kitamana Esto tendremos ahora Más potencia A la hora de De golpear Vale Es como un buffo Vale Este es el truco De conseguir Todos estos objetos Entrar Cuando lance el fuego Y esperar que se vaya Esto del suelo Así Solo ya nos quema Y seguimos A ver Sigue Lindo a uno A ver No hace mucho daño Pero bueno Voy a echarme ya un frascos Quiero conseguir también Lo que hay allá Voliremos Más seguro No te deja curarte Pero cogemos la clay Vale Ahí estaba el otro Ahora Vale Estamos aquí de nuevo Ya directamente He cogido Vale Y Ahora nos está disparando fuego Pero bueno Ya hemos cogido Todo el aceite Y ya volvemos A seguir nuestro camino Que es por ahí Vale Estamos Estamos muy apurados De vida Pero bueno Creo que por aquí Cerca ya había una hoguera Creo que por aquí Tenemos un caballero No sé por qué ha lanzado Eso Se ve la verdad Cogemos Otra Asqua Que nos ha soltado No me fío de nadie Lo veo ahí Pero aún así No sé Pueden jugar por detrás No me gusta el día Que se me acumularán muchos enemigos Lo que no recuerdo Ah, era por aquí arriba La hoguera Sí, esto sí me acuerdo Aquí teníamos otro ítem Sí Fragmento de titanita Me he subido dos niveles Nada más si puedo luchar con este Sin que Venga el otro A ver A ver ¿Dónde estás? Allí hay otro ¡Mustia! Menuda emboscada Abajo seguiremos Pero cuando consigamos Una llave Que hay una celda Ya no tiene que dar ¿En serio? Y que poco cura El frasco Este creo que se convertía ¿No? Sí Era uno de estos Tiene que matar Los barrios Antes Madre mía Me va a matar A mí Perfecto Luego nos va muy bien La bomba de distanciar Vale Enfragmento de titanita Y otra escua Bien Esto ya por aquí Estoy oyendo algo Y aquí hay un gusano No hombre ¿En serio? Vale ¿La matamos? Sí Gema burda Hora del agarto Bien Ahora tenemos que Por aquí Vale Aquí no tenía Otra emboscada Va a contar Casteo Ahí salía otro Gema burda Vale Allí está Ese caballero Que nada puede ligar Ah Se protege Un escudo Hostia Ha sido demasiado rápido No me lo esperaba Vale Vamos a hacer Otra Táctica Es caer encima Aparte de curarnos Un poco Vamos a ver Aquí Ahí está Ahora podemos ir Un poco más tranquilos Y lo más caro es esto Uff ¿Dónde estáis? Voy a tomar Un fasco De banal Dejamos otro Amuleto de cazador No muerto Fragmento y titanita Perfecto Podemos mejorar La arma Ahora bastante Contra lo que vamos Consiguiendo El tema El tema de subir de nivel Y hacer las mejoras De las armas No lo voy a grabar Luego si queréis Hago un resumen Y ya está Porque si no Es que alargamos mucho La gameplay Espada ancha Espada ancha Vale Eso ya es Por ahí Por ahí Bien Pero antes Vamos a coger Una espada Bastante buena No sé si me voy a equipar Y la mejoraré Flor verde Vale Aquí tenemos el cofre Con la espada Espada recta Dastora Vamos a equiparla Perditos Vale Tú Estás aquí Ahí Venga Que te enfo- Ahí, ahí Eso es No No te vayas Cabrón Ah, bien Wow Vamos a quitar el arco Para pesar menos Voy a subir Hacia arriba A ver Ahora lo que no encontramos Bueno, la quitamos bien Hostia, se me ha dado El problema es que no me queda Un casco de estos Para curarme Escudo de aguila de plata A ver ¿Qué? Me ha dado Lo de lanzar esto porque no me fío de que me maten porque me dejo más flojo. Bien, ponemos cada vía. Pasa que ya no puedo curarme y eso es llave de celda. Esto es lo que quería conseguir. Fragmento de estos. Hostia, esto es muy importante. Esto para mejorar, no sé si la capacidad o que cura más. Si la capacidad me vendría genial, aunque las dos cosas vienen muy bien. Inventario, a ver, aumenta los usos. Vale, tendremos más ahora. Perfecto. Fragmento de titanita. Muy bien, muy bien. Vale, aquí estamos en esta zona que aquí ya vamos a llegar al atajo. ¡Qué pobrecito! No creo que llegue hasta ahí. Lo que pasa es que no me la quiero jugar porque no tengo vida. No tengo para curarme. Vale, ya estoy aquí. Vamos a ver. Voy a jugármela. R1. Mira qué poca vida le queda, ¿eh? Y qué poca vida me queda a mí. ¡Aaah! Vale, aquí vamos a coger este movimiento de energía negra. Vale, he bajado por el tejado este antes de entrar ahí. Pues lo podemos hacer desde aquí. Por allí estaba antes, que cuando he bajado me han matado ahí. Y vamos a ver si podemos dar de vida aquí. Vale, aquí no lo que me de. Este sería un buen sitio para matarlo. Así a distancia. Pongo un arco. Vale. Nos curamos porque aquí no pueden hacer una emboscada, como antes ha pasado. Que se ha levantado un cabroncete de por aquí. ¿Por qué no lo ve? Sería este. Bien, aquí cogemos una arma recuperada y esto que hace. Otra ascoa. Otra ascoa. Vale, ahí está la planta baja. Bueno, por aquí probamos... Por aquí si subimos, subimos a donde estábamos antes. Vale, ya sé dónde estábamos. Bien, pues ya estamos llegando al bus. Y el atajo. Primero vamos a coger el atajo. Porque tampoco nos pilla muy lejos desde esta hoguera. Pero bueno, ya para que lo veáis activado y tal. Aquí hay otro objeto. Como siempre, los arqueros en este juego. Bien. Bueno, aquí creo que me dejaba algo, ¿no? Esto. Y... Vale, en ese tejado que hemos caído, en este tendremos que saltar... Pues vamos, desde aquí. A ver. Vale, ahora sí. Ganido de sacrificio. A ver... No pierde nada el anillo. El anillo se rompe. Vale, pero lo podemos reparar. Este ya lo pusieron también a dar sus dos. Me acuerdo yo que se hizo bastante más fácil en ese aspecto de no perder las almas. Sí, pero bueno, luego te costaba unas 3.000 almas arreglarlo. Pero no pedía la humanidad, no pedía las almas. Es que este me... Me tiene preparado aquí una fiesta. Fiesta, fiesta. ¿Lo veis? Aquí poco a poco, aunque parezca ni una mierda... Te la puedes... Te la puedes... Pues nada, ahora sí que abrimos el ataje. Aquí sí, cuchillos. Bueno, tengo un frasco de estos. Vamos a ir corriendo a la hoguera. ¡Hostia, se me perro! A ver si me dejan resetear. Si no, sería un coñazo. Vale, ahora vamos a ir a la llave de la celda, que esto irá en Torre del Muro. Una curación más. Y así, por lo menos, hacerlo un poco más... Con más vida. Vale, dejamos que se vaya el caballero. Bueno, aquí no vamos a tirar directamente. Haría otro, ¿no? Suena a mí que sí. Pero bueno, vamos a lanzarnos aquí abajo. Vale. A ver si era esta... No, esta no. Incluso sea un atajo, parece ser. Bueno, vamos a curarnos porque no recuerdo si aquí había un... Un pequeño... Una pequeña emboscada. Este te la día, ¿eh? Este estaba lanzando granadas de esas bombas para incendiarnos aquí. Con Pemaya. O consigo también, vaya a variar más. Luego pondré la descripción. No os preocupéis. Vale. Pues aquí. No, no, you're from far away. Y, judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord. Just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say, then? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the undead settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Bien, parece que se ha ido al santuario. Este que hace aumenta la absorción de daño. Aumenta la absorción de daño en peses bajos. No! Aumenta la forno Agh! 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 ¡Suscríbete! Vale, pues ya estamos aquí, si recordáis, habíamos matado al enemigo ese, pero aquí hemos abierto el atajo, ya he vuelto, para no que vea ahí otra vez todo el recorrido y bueno vamos a seguir por aquí ostia se me ha dejado vendido vamos a probar esto supongo que tendré que hacer otro corte para restaurarme el estus y puedo hacer el boss y esto es saltármelo vamos a echarle un trial boss para ver cómo va si esto no... madre mía como meten vale un asco ahí hay otro vamos a ver si pudo matarlo así ostia si no se que ha sido que leche ha sido esto ostia no sería yo eso, eso era como un L2 lucerne ahí tenemos un caballero azul aquí en la beta se acababa en este boss ah la espera ha sido un poco un kindled no 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 y se levanta, pero se preocupa. El perro mantiene un vistazo a las cosas. El perro vile de la Valle de Boreal. El perro de un perro, va por el... Vale. ¿Por qué tendremos que volver? Porque si os fijáis, hay una escala ahí y acabo de ver un fantasma subirse por ahí. Bueno, el bobo está allí al fondo. Solamente me quedaría por matar a este tío. No sé si lo conseguiré, porque no me quedan frascos de estos, ni de piromancias. A ver si puedo pillarle la espalda. Qué tensión. No. 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 No lo he esperado. Cuánta agilidad tienen estos, ¿no? Me va a matar. ¿Qué coño? Me da miedo. Miedo. Ay, si no me la juegas. Te vas. No sabía. No. No, no, no. Ahí que, no leche. No. 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 Vale, chicos, ahora sí, gema refinada ¿Cómo lo he matado? Simplemente pues a la primera le he ido hacia otro crítico y he fallado otra vez Entonces me he ido para atrás y me he escondido aquí Entonces le he ido lanzando un poco de piromancias Y luego ha llegado el momento que se ponía así con el escudo Y no se la comía las piromancias Entonces he cogido, me he ido allí al fondo y él se ha vuelto otra vez Ahí que es donde me habéis visto empezar de nuevo Vale, pues ya sí que sí, ahí está el boss Vamos a echar un vistazo a ver si hay algo más por aquí Vale, aquí tenemos a estos Y supongo que voy a morir, ¿no? Ah, se curan y todo Y entramos en la arena del boss Bueno, antes de nada tengo que deciros que he mejorado la espada de Astora Le he puesto imbuido Y también he mejorado a más uno Y por lo demás pues todo sigue igual Me he cambiado, bueno No me he cambiado nada más Ah, sí, lo de los frascos de Estus En vez de tener ahora cinco frascos de Estus Y un azul para el mana Le he puesto los seis Porque no me he utilizado magia Voy a intentar hacerlo a melee Y a ver cómo se da Vale, parece que le duele algo porque está gritando Me ha dado ahí No me deja Oh, qué asco Se ha encabonado Pues ya está, se ha finido Bueno, voy a cortar el vídeo En el momento que pasamos a la siguiente Siguiente mapa Guau, qué bonito Qué vista más impresionante Supongo que tendremos que ir ahí A ver, alza estandarte Oh Me recuerda cuando era su uno Esa gargola Que salió con el fortaleza Para meter nada Bueno, el asentamiento No hemos muerto Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Un capítulo bastante largo Aunque le he hecho muchos cortes Para evitar que se alargue más Y nada Un placer como siempre Nos vemos en el siguiente capítulo Si os ha gustado Dadle a like Y si queréis más contenido Pues suscribiros Hasta luego Hasta luego